Blunes, Blunes Blunes? Yannes, Laura Yannes Hola mis amores Hoy como veis estoy aquí con Blue X ¿Quién? Que me ha robado la corra además de ser Blue X Es que tengo florecitas por aquí detrás Y bueno, veréis que tanto la calidad del vídeo como el sonido y todo eso no será el habitual en este canal No. Pero esto tiene una razón ¿Y cuál es la razón Blue? Es que se me está saliendo el pelico de la gorra Es por eso, si no, podría maravilloso Y es que vamos a grabar el FOT Se ahoga, venga respira FOTO BOOTH CHALLENGE ¿Sabes en qué consiste el FOTO BOOTH CHALLENGE? El FOTO BOOTH CHALLENGE consiste en Deformar Deformar nuestras preciosas caritas hasta puntos inimaginables Venga Empezamos ¿Parecemos? Oye, es que a mí me gusta mucho pensar Mira Mira que mirada tan sexy tengo Tiene en la cabeza la M de Mcdonald Me veo Yo ciri me nutro ¿Sabéis qué pasa? Que yo tengo el cerebro muy grande Me encanta Tío Creo que nos hemos pasado con Con nada Con Con la coca, ¿verdad? Con la coca, ¿verdad? Con la coca, ¿verdad? Con la coca, ¿verdad? Sí Sí No 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 sé qué me pasa Yo soy de Suecia Con la coca, ¿verdad? Y una roca con la michela Miami me lo confirmó Hola Venimos de la confederación intergaláctica Yo soy retrasado, no puedo hacer eso Mira, mira Tengo Este será nuestro signo Sí, mucho más fácil Venimos de la confederación intergaláctica La M de Madrid, la P de Barcelona Ya Ya Y nos han encargado Que tenemos que hacer cosas Tenemos que hacer un montón de cosas Tenemos que ir a comprar al mercado una Tenemos que ir a la otra Y mira las cejas A mí las cejas Que cara Tiene cara de mala urcha Tiene cara de mala urcha Te estoy observando Te estoy observando ¿Qué? Te estoy observando A mi tío A mi tío Me dicen que no Que como que estoy así como Sabes que yo he ido activo Que yo voy así como de su guillo Y yo nunca lo entiendo Mira Mira el codo Y tu mano xl que es Hola Soy Ete Hostia Y lo que hace es que mi bici crezca Guau La saco ¿Qué? ¿Qué estás mirando? Mi cabeza Que parece un huevo Pues no No, es así ¿Sabes que parece? Es Jimmy Neutrón Ahora es que me he querido poner el ojo más grande ¡Eres Jimmy Neutrón! Ahora lo entiendo todo Ve que la animada que tengo está aquí estornuda y tarda un año en que salga Soy un Moai ¡Somos Moais! Veo una luz al final del túnel Yo veo que esta parte del pelo se me ha quedado como más apuntada ¿Tú crees? Te doy un beso y me lo pides mi labio Te encanta mi almoflete eh Si, es que yo No, nos acaban de sacar una muela Un poquito Y mi oreja también está un poquillo así como para allá pero no pasa nada ¡Mira mi brazo! ¡Mira mi brazo! Vais a ver el auténtico Blunes ¡Pusiónamiento astral! ¡Muaaaah! ¡Hola Laura! Estoy por encima tuya, no sé que me pasa ¡Hola Blue! Me siento raro ¡Salgo de ti Laura! ¡Mira! Soy como un grano Soy un grano en tu cabeza Te digo lo que piensas Mira, soy un alien Mira, tengo teta Mira, mira ¿Te imaginas que alguien intentaría llegar contigo así? ¡Ja ja ja ja! ¡Mira! ¡Qué astito fuerte! ¡Eeeeh! Ya ves Ese es súper fuerte ¡Ya el codo! O sea ¡Ja ja ja ja! ¡El codo! El codo es como que... ¡Ja ja ja ja! ¡Ja ja ja! ¡Qué asco! ¡Ja ja ja! ¡Eeeeh! Creo que no tengo huesos en el brazo Creo que me he dislocado algo No estoy segura ¡Ja ja ja! 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 ¡Hola Laura! Pero es que el caso Es que... El caso es que sí que estaba encima de mí literalmente ¡Ja ja ja! 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 Soy una cosa rara que va flotando, no sé! ¿Estás ready? ¡Blue aparece! ¡Oh! ¡Probad cada uno en vuestra casa llamad a Blue así! ¡Siii! Seguro que se aparecerá de este form... De este modo De este form... De este form... ¡Cloroformo! ¡Ja ja! Soy un corazón ¡Y tú soy eso! ¿Y tú qué piensas? ¿Tú qué piensas? Yo no pienso nada ¡Ah, vale! ¡Eso es mi cuerpo! ¡Dónde voy desarrollando! ¡Ahora tengo tetas! ¡Muy por las tetas! ¡Ja ja ja! ¡Hola! Soy nuevo aquí ¿Cómo sería si yo fuera así? ¡Uy! ¡Ah! ¡Oh! ¡Dos blues! ¡Qué coñazo! ¡Hola Laura! ¡Ey! Te pasa algo muy raro últimamente Te veo distinta ¡No! No sé por qué ¡Únete! ¡Qué sexy es! ¡Qué sexy eres! ¡Qué sexy eres! ¡Ah! ¡Mira! ¡Un chachete! ¡Un chachete peludo! Bueno chicos, hasta aquí el Photo Booth Challenge, más que nada es para Echarnos unas risas, deformar Nuestras caras y divertirnos Un ratito, somos muy hermosos con los filtros Espero que os haya gustado muchísimo Muchísimo y tenemos Un vídeo también que ha subido Blue En su canal, que es Salseante, no, lo siguiente Lo siguiente, así que tenéis Que ir a verlo, empezar a hacer su nada Suscribiros y todo eso También podéis dejar vuestro comentario aquí abajo Darle a un pedazo de like Para el Sonidito de Blue Para ella también Y nada, un besito muy, muy, muy Fuerte y nos vemos en el próximo vídeo ¡Sí! ¡Chao!